El próximo lunes 22 de julio comenzarán los trabajos de la CESP en un tramo del Boulevard Benítez de Tijuana, pero el cierre total a la circulación en uno de sus sentidos será hasta el 29 de julio. Se estima que la obra se extenderá hasta febrero de 2020. Este es el cuerpo norte que será cerrado a la circulación de oeste a este, de zona del río hacia la presa para que tengan una mejor ubicación. A la altura de la Plaza Ejecutiva Carrusel del Tianguis Las Carpas del Multifamiliar, los automovilistas van a ser desviados hacia el Cuerpo Sur, en donde se habilitarán dos carriles en ambos sentidos. Y en el otro punto, en la conexión del Boulevard Benítez con Manuel J. Cloutier, a la altura del SWAT Mid Siglo XXI, los automovilistas se volverán a incorporar al Cuerpo Norte. Si venías por el Cuerpo Sur, es aquí donde se reducirá de cuatro a dos carriles. Generar un carril para acceso a la central de Abastos en ese tramo y para la Comisión Federal de Electricidad, que son de los puntos que más influencia de vehículos tienen. ¿Hay ciclo obvio? Sí, se va a remover. Se trata de la reubicación del colector Poniente 1A, y es que el actual ya cumplió su vida útil de 30 años, y además pasa por zonas residenciales, por lo que necesitan reubicarlo a un área donde se le pueda dar mantenimiento. Y como va sobre propiedades privadas, es necesario reubicarlo ya sobre vialidad. Es importante señalar que este colector es para aguas negras, por lo que no habrá cortes de agua potable mientras duran las obras. Solo la desviación vehicular. No tiene nada que ver con agua potable, es una línea totalmente independiente. Esto es de aguas, como bien dices, de aguas negras. Pudiera suceder alguna contingencia, alguna línea que por el proceso constructivo le pudiéramos pegar, pero sería muy puntual. El funcionario explicó por qué no es conveniente turnos de 24 horas en este tipo de obras tan complejas. Trabajarlo de noche, como es mucho tiempo, si fuera una obra corta, es más probable trabajarlo 24 horas. Pero como es una obra de mucho tiempo y mucho procedimiento, es mucho desgaste para el personal especializado que trabaja en este tipo de obras. Es por ello que se trabaja 12 horas o dos turnos, y no los tres. El proyecto estima un costo de 114 millones de pesos con recursos de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, la CONAGUA y la CESP. Conduce todas las aguas negras de esta zona, prácticamente será una tercera parte de las aguas negras de la ciudad. Con este colector nos conduce las aguas negras hasta la planta de bombeo 1, para posteriormente con esa planta de bombeo llegar el agua hasta la planta de tratamiento de San Antonio. Para quienes suelen utilizar el Boulevard Benítez, se recomienda que usen el Boulevard Díaz Ordaz o la Vía Rápida Poniente. Para El Imparcial, con imágenes y edición de Pablo Hurtado, José Ibarra, siempre en la noticia.